Saludos de tal, yo soy Nelson Mateo con un avance de noticias. El director general de prisiones, Roberto Hernández Basilio, informó que esa institución trabaja en la creación de un protocolo para permitir las visitas en las cárceles del viejo modelo penitenciario bajo su mando. Explicó que la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud están elaborando el reglamento de retorno a las visitas y que en su momento se dará a conocer para que los miles de reclusos que tienen más de un año sin recibir visitas puedan ver a sus parientes y amigos. Detalles de esta y otras informaciones en nuestra primera emisión esta tarde a las 2.